Doctor Moreno Campo, de Franco Rinaldi, de Radio UBA de nuevo. A propósito de eso, quería hacerle dos preguntas en una. Dependientemente de la investigación que usted está haciendo sobre el territorio y con los colaboradores que usted ya mencionó, ¿hay alguien que además pueda hacer una presentación de forma espontánea a la Fiscalía para la Corte Penal Internacional? Y el segundo caso, y la segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta, es si efectivamente usted como fiscal está conforme y satisfecho con la articulación que tiene la Fiscalía y la Corte en general por Naciones Unidas. Sobre la primera pregunta, efectivamente cualquier organización puede enviarnos información. De hecho, muchas organizaciones de derechos humanos nos envían información y también le pedimos información a gobiernos y a entidades gubernamentales multinacionales. Pero por supuesto, nosotros tenemos que filtrar y analizar la información que recibimos de otras fuentes y producimos nuestras propias fuentes de información. Nosotros entrevistamos testigos, revisamos documentos y a veces también revisamos lo que ocurre en un lugar específico de lo que ocurrieron los crímenes. Con respecto a las Naciones Unidas, nosotros tenemos una relación muy larga con las Naciones Unidas ahora y hemos trabajado muy intensamente en los conflictos, en diferentes tipos de conflictos, así que yo diría que no se muere ningún problema con las Naciones Unidas. Además... Señor Fiscal, el orden de arresto del Gaddafi, pues yo veo dos opciones. La primera, que José Vélez o la revolución puede ir hasta Tripoli y arrestar Gaddafi a ella misma y le trasladar al Tribunal Internacional o hay una intervención militar internacional. Entonces, ¿cuál es la opción de las dos más que vosotros veis que podéis haber estado libertando y si no, no hay otra? Bueno, todavía no hay ninguno de arresto, así que no les puedo decir nada como se implementará. Déjenme ver si consigo la evidencia y veremos quién es la persona que acusamos y veremos cómo se hace el arresto. Señor Fiscal, Carolina Barro de Buenos Aires, Harold, de nuevo. La pregunta es, para investigar los supuestos crímenes de guerra que habría en Libia, ¿qué necesita usted? ¿Que nuevamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le pida esa investigación o ella un hecho que es visible y usted puede directamente decir lo investigó? No, no me hace falta una nueva resolución, porque ya la resolución dice que puede investigar los crímenes que se han cometido del 15 de febrero en adelante. Entonces, el tema en Libia es que los crímenes de guerra son distintos, entonces la forma de investigar su vida es diferente, y por eso vamos a segmentar la investigación y vamos a hacer primero el crímenes de humanidad y después veremos si hay crímenes de guerra que debemos investigar. Pero es una edición de la Fiscalía. Señor Fiscal, una pregunta, quería saber si la investigación se está centrando exclusivamente en los supuestos crímenes que han cometido las fuerzas leales a Brasil y también están tratando de investigar algunos posibles crímenes que hayan podido cometer el grupo de la oposición en Libia. Justamente, los crímenes de humanidad se atribuyen a fuerzas gubernamentales, son fuerzas gubernamentales que habían atacado civiles. Crímenes de guerra podrían ser de cualquiera de las partes en conflicto, todavía eso no tenemos claro si ocurrieron y quién los cometió, así que esa parte no la podría decir. Señor Fiscal, ¿habéis recibido alguna invitación del Gaddafi para llegar hasta Trípoli, pues una comisión especial del tribunal? No. No, todavía no. ¿Algún contacto? No, hemos ofrecido a través de diferentes medios la posibilidad de hacerlo, pero lo veremos. Por ahora no. Una cosa además que quisiera señalar es que el Consejo de Derechos Humanos acaba de designar una comisión que va a investigar también, en forma más amplia que la Fiscalía, porque investigan todas las violaciones de derechos humanos. Ustedes tienen que entender que el crimen en su humanidad es una forma muy específica de crimen, y la más grave del día. Hay otras formas menores que también se pueden cometer, y esa comisión va a tener un encargo entonces de hacer una decisión más amplia que la nuestra, y eso está también trabajando en paralelo. Estamos al habla con la comisión, esperamos trabajar en colaboración y cooperar unos con otros. Justamente esto es un esfuerzo internacional para que no haya crímenes. Justamente acá hay un debate político posible, necesario, y eso está bien, no sabemos quién tiene razón o quién no. Lo que no puede ocurrir es que haya crímenes. Es el único tema. El señor Moreno Campos de Buenos Aires, nuevamente es Carlos Sibio Llemore, de la radio de la Universidad de Buenos Aires, le quería consultar si hay algún, con la seguridad del caso, obviamente, si hay alguna previsión de la Fiscalía de viajar a Trípoli para investigar, como en algún momento hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Argentina, en ocasión de la última dictadura en nuestro país. No, por ahora no pensamos en ir a Trípoli porque justamente por ahora es muy difícil proteger testigos en Libia, entonces no queremos tomar testimonios en Libia que después sea muy complicado proteger a los testigos, tengamos que llevarlos afuera, así que eso no vamos a hacer. Por ahora estamos en investigación sobre bases de información que sacamos o de gente que se fue de Libia y no tiene más familiares en Libia, o de información de cosas que han ocurrido afuera de Libia, o fotos, o otro tipo de información, pero no testimonios en Libia. Eso por ahora no se puede hacer. No lo debemos hacer porque no puede, justamente, diferente de una condición de investigación, mi deber es, una vez que yo investigo, yo te digo que te hago la información a la persona acusada. Entonces, hasta que estoy seguro que la persona acusada no puede comprender quién es en Libia, no puedo exponer la vida de ninguna persona en Libia. Así que, la respuesta es... Señor Cristian, Diana Giraldo, otra vez, ámbito jurídico colombiano. Teniendo en cuenta que la CTI actúa bajo un principio de complementariedad, es decir, que simplemente entra cuando un Estado no puede o no quiere administrar justicia, ¿cuáles son esos parámetros para determinar que un Estado no pudo o no quiso administrar justicia? Bueno, usted, Colombia es un buen ejemplo. En Colombia hay procedimientos nacionales que nosotros monitoreamos. Hay procedimientos de una ley de policía y paz con paramilitares, hay procedimientos de una Corte Suprema, que nos llamamos parapolítica, hay procedimientos de una justicia normal, ordinaria, de la FARC, hay procedimientos de una justicia militar contra el miembros de la Fuerza Armada. Es decir, lo que hacemos ahí es seguir esos procedimientos. En el caso de Libia no hay información de ningún sistema, ningún procedimiento nacional. Por eso hemos hablado abierto de investigación. Señor, ¿cuántos miembros estáis investigando? Pues sabemos que es el Qadhafi, pero los hijos, ¿se pueden desvelar algunos nombres? Sé que es más o menos secreto, pero sí. No, por ahora estamos investigando y justamente investigamos sobre la base de la evidencia que surge. Lo que hicimos fue mencionar a ciertas personas que tienen poder de hecho o legal sobre las fuerzas de seguridad para ponerles sobre aviso de que hay ciertas acusaciones de que esas fuerzas de seguridad están cometiendo crímenes y que esas personas, entonces las personas a cargo, los comandantes, tienen que controlar esas fuerzas. Hoy sí, hay que cometido crímenes. ¿Los hijos? ¿Los hijos, señor fiscal? ¿Los hijos? Por eso les estoy explicando. Por ahora no tenemos ninguna persona que ya tengamos identificada para presentar la acusación. Lo hemos nombrado al señor Qadhafi, a personas de su círculo íntimo y a algunos comandantes de fuerzas de seguridad que podrían estar involucradas para alertarlos de que deben controlar sus fuerzas. Eso es lo que hemos hecho. Por ahora no tenemos ninguna persona sospechosa para presentar entre los jueces. Estamos todavía en el proceso de juntar evidencia. Espero que a partir de la reunión de la acusación de seguridad podamos presentar algún caso a otros jueces. Esperemos. Sí, señor presidente, hay también una pregunta que de vez en cuando sale de la prensa española y es en relación a los jueces para quejar Garzón. Y la pregunta es si una hipotética contena contra el magistrado provocaría su salida de la fiscalía de la corte o le mantendrán el cargo independientemente de lo que decía el tribunal Supremo del Estado. No, pero no es un tema que yo creo que debe ser discutido acá. Es un tema para España, es de Garzón, pero yo por ahora estoy acá y no hay ningún problema legal con él. Les diría que yo tengo una reunión, así que vamos a hacer dos preguntas más y terminamos. Señor Pintari, quiero preguntarle, usted ha puesto el tema de Colombia como un elemento de un proceso que se ha administrado en justicia. Sin embargo, a cinco años y medio de la entrada de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, no hay ninguna víctima reparada, solo hay tres condenados y ya son evidentes que muchas de esas desmovilizaciones no fueron reales, fueron falsas, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo puede considerarse que ahí hay un proceso de justicia con esos parámetros? Lo que estamos analizando es a qué se debe de la desmora que usted menciona. Es justo en YouTube en Colombia y por cierto, vamos a ir porque hay una promesa de que se han resuelto una serie de cuestiones legales que demoraron los casos, pero que ahora están realmente movilizándolos. Entonces veremos. En el caso de que se produjera alguna intervención internacional sobre el territorio de Libia, la Fiscalía dejaría investigar o no. No, no tiene ninguna relación, son dos acciones paralelas que no tienen ninguna relación. Nosotros investigamos crímenes y nos hemos involucrado en otro tipo de actividades. El tema acá me parece que es, como está seguro, que la gente... Digamos, lo que es nuevo es que el mundo reacciona tan rápidamente cuando se cometen crímenes de esta magnitud contra ciudadanos de cualquier parte del mundo. Esa es una novedad, el mundo está evolucionando. Usted piensa que estos crímenes empezaron a conocerse el 15 de febrero y dos días después, por unanimidad, el Consejo de Seguridad resolvía reenviar el caso de la Corte Penal Internacional. Eso es una velocidad del rayo. En el caso de Arful, por ejemplo, tardaron dos años en discutir eso. Y en otros casos, digamos, no había un tribunal para crearlo. Justamente otra enorme evolución del mundo es que hoy hay una Corte Penal Internacional que está actuando y entonces que en tiempo récord y en tiempo en paralelo que ocurren los crímenes puede intervenir. A pesar de todas las cosas que ocurren en el mundo, esto es una novedad positiva. El mundo está evolucionando. El mundo no acepta estos crímenes. Y tenemos instituciones como la Corte Penal Internacional que reaccionan. La última pregunta en la Radio Internacional de Argelia. La posición de Argelia y Seria de no votar, pues, de embargo, el controlario de la Liga Árabe sobre Libia. Entonces, si esta, pues, va a interceder vuestra investigación, usted pone más o menos en desarrollar más crímenes en Libia. ¿Qué es su opinión, Argelia y Seria? No, no tiene nada de acuerdo. No, son que los países pueden debatir políticamente, pero acá, legalmente, lo que es suficiente es crear una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el máximo organismo del mundo en materia de paz y seguridad, que le pide que para hacer paz y seguridad en Libia, le pide intervenir una Corte Penal Internacional. Y es lo que estamos haciendo. Le agradezco mucho que tenéis esta oportunidad de hablar y lo veremos de nuevo en cualquier oportunidad. Muchas gracias. De esta obede.